Con esta original campaña de cambio climático donde la ONU echó mano de los dinosaurios y la tecnología para que uno de estos animales invadiera virtualmente el hemiciclo de la Asamblea General para expresar su estupefacción por el hecho de que los humanos se estén extinguiendo a sí mismos. Ante la estupefacta mirada de los diplomáticos de la ONU, Franky como se ha apodado al dinosaurio, sigue subrayando la insensatez de la raza humana. Este es el contundente mensaje que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha querido lanzar en una incisiva iniciativa en la que llama a los gobiernos de todo el mundo a dejar de subvencionar los combustibles fósiles para hacer frente no solo a la amenaza del cambio climático, sino a la desigualdad del mundo. Dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias. Gracias. Gracias.